Se le va a donar a determinadas escuelas un equipo para tomar la temperatura y en ese sentido el ingreso pueda ser controlado, ¿verdad? El acceso. ¿Va a visitar varias escuelas? Así es, vamos a otras escuelas a entregar aulas principalmente y equipos de este tipo y también a supervisar las instalaciones como se encuentran. Alcalde, muy importante los insumos, ya que pues hay instituciones educativas que han mencionado que no les están llegando suficientes insumos por parte de la autoridad competente en este caso. Sí, bueno, pues hay que seguir insistiendo a bien que los hurtan. Nosotros estamos haciendo lo propio, estamos haciendo todos los esfuerzos. Acabamos de pedir autorización a las buenas de Matamoros para hacer un cruce de mesabancos, de equipos, de mobiliario que nos donaron empresas de fundaciones del estado de Texas. Entonces ya las tenemos comprometidas para ciertas escuelas. Entonces en ese sentido vamos trabajando, ¿verdad? Lógicamente sabemos que hay muchos requerimientos, pero necesitamos coayuvar todos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. ¿Alrededor de cuántos serían los insumos que estarían llegando en cuanto a mesa bancos? Ah, bueno, hay una lista, ahí la trae la directora, la maestra Sarayí, ella trae la lista de los compromisos que hicimos de todos esos equipos, que son mesabancos principalmente, para entregarlos a las escuelas. Alcalde, ¿cómo ve el panorama del regreso a clases? Ya van regresando algunas escuelas, pero ¿cuándo estaría dando ya este regreso a clases masivo? Nos va a depender mucho de cómo se comporte la incidencia de contagio, como lo vaya viendo la Secretaría de Salud en el estado. En algunos estados de la república ya hay presencia al 100, otras es parcial, gradualmente. Pero yo creo que hay que esperar este semestre y ver cómo reaccionamos en base a la pandemia de aquí a diciembre. Y en enero o febrero se estaría tomando la decisión si ya va a ser en forma al 100% presencial en toda la república. Pero cada estado está tomando sus decisiones, ¿verdad? Lógicamente con directrices nacionales. Perfecto. Alcalde, bueno, le he preguntado, si sigue extendiendo las restricciones de cruces internacionales, ¿cuándo se estaría dando ya? Es bien difícil porque es una decisión unilateral por parte de las autoridades de Estados Unidos. Ellos también traen un alto contagio. Nosotros ahorita traemos los momentos críticos de contagio aquí en Matamoros. Y es en toda la frontera. De hecho, ya hay una presión muy fuerte por parte de las cámaras organizadas en toda la frontera. Y no, del lado americano no quieren todavía. Este, ya hemos comprobado que nosotros no somos el que traemos el contagio. Son ellos mismos en la movilidad, pero pues ellos tienen sus políticas y hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar. Gracias.